Voy al baile y la receta Seis de la tarde y estoy en patiquina La gaita ya ha comenzado, el ambiente está que arde Bien abornada, estungada, calle cada esquina Para que pase la china y bendiga la barriada Voy al baile y la receta Voy hasta la plazoneta A disfrutar las veladas Y yo me voy pa' la calle mía Busco el sonido pueblero De Rubén el campanero Que retumba en la barriada Y busco el bullicio de la gaita y los gaiteros El ritmo más parrandero Hacia el duendro gentilicio Y llevo en mi sangre el sentir maracaibero Jocos a poco lechero que mi corazón expande Voy al baile y la receta ¡Alegrina! 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 ¡Alegrina!